Muy buenos días a todos, soy Trax, un ser bienvenidos a un nuevo vídeo. El vídeo de hoy está promocionado por Paradox, así que muchísimas gracias a Paradox por contar conmigo. Vais a ver una especie de guía con España, una partida que dura unos 150-200 años aproximadamente, para que veáis varias de las novedades y también os quiero explicar un poco y dar algunos consejos, sobre todo de cara al inicio, que es un poco rocoso. Yo creo que lo vais a disfrutar, si os llama la atención, si os muere el DLC, por favor, echadle un vistazo al enlace en la descripción, que vais a ver también otras guías que han hecho otros creadores de contenido y también vais a tener un enlace para adquirir el DLC, que si os paséis por ahí, me echéis una mano. Así que muchísimas gracias a Paradox y gracias a vosotros por ver el vídeo, espero que lo disfrutéis. Vale chicos, vamos a comenzar con lo que viene a ser la situación inicial de España, un poquito lo que tenéis que tener en cuenta, quién marcar de rival, etc. El caso es que al menos empezando con Castilla, un país que 100% os puede echar una mano durante todos vuestros quehaceres, al menos en las frases principales de la partida, es Francia. Es muy típico que Francia al principio de la partida no os quiera dar ningún tipo de alianza, porque tiene muchos vasallos, tiene los apendices estos de vasallos, tiene que aliarse con mucha gente, entonces quizá no os vaya a dar alianza inicialmente, no pasa nada, si podéis darle una alianza inicialmente, perfecto, si no, dedicaros a subirle las relaciones y más tarde seguramente os acabe dando alianza, porque tenéis muchos intereses en común. El segundo diplomático lo destinaría a subir relaciones con Navarra, Navarra siempre va a querer daros una base de la partida, y os podéis ahorrar un caso suel y librar incluso una guerra haciendo esto, así que mandaría inmediatamente también un diplomático a subir relaciones con Navarra, y finalmente otro diplomático a hacer un Casus Belli contra Granada. El resto de Casus Belli contra Aragón y contra Portugal los vamos a conseguir con el árbol de misiones del que ahora empezaremos a hablar. Por último, los estamentos. Estos son los privilegios que recomiendo, seguramente dejaría un hueco más al principio con el clero, ahora os voy a decir cuáles son. Y el tema es que es muy importante, sobre todo a principios de la partida con Castilla, no bajar del 30% de tierras de la corona, ¿vale? Por lo tanto, estos privilegios del poder militar mensual, poder administrativo mensual extra y poder diplomático mensual, no los des de primeras, ¿vale? Espérate un poco, los acabarás dando, pero cuando desarrolles un poquito más tu país. De primeras no recomiendo hacerlo porque vamos a necesitar mucho dinero y mucha economía para hacer las frases tempranas, el juego temprano que queremos hacer. Respecto a privilegios recomendados, consejero de asesor clerical, menos coste del consejero administrativo, equilibrio de la edad del clero e influencia del clero, esto es un poco para que te vayan dando más impuestos, son súper importantes los impuestos nacionales. En tercer lugar, desarrollo de templos, cuando hagamos templos más tarde, pues va a ser un poco mejor. Fundar estudios religiosos, esto nos permite contratar a un ministro, contratar a un inquisidor con estas acciones, que nos puede venir bien más tarde. Educación clerical, nos va a progresar más rápido la reforma, es algo que vamos a querer en general siempre en esta versión del Euro 1.64, progresarlo más rápido con las reformas que podamos. Y finalmente, la delegación religiosa, que nos permite completar automáticamente, fijaros, las propuestas del clero. En este caso, pues nos dice que subamos relaciones con los estados pontificios, nos venimos aquí, contratamos la delegación religiosa, pasamos un día, a ver, y automáticamente se nos completa el plan estamental para que veáis, ¿vale? En el caso de la nobleza militar, la nobleza es muy fácil llegar al 100% de influencia con Castilla, porque empezamos con la nobleza faccionalista, ¿vale? Es un privilegio exclusivo de Castilla, que básicamente nos vamos a poder deshacernos de él, hasta que llegamos al 50% de las tierras de la corona. Entonces, tienes que tener un poco cuidado con qué privilegios das. Los típicos que daría yo, los ducados poderosos, cuando los tengamos. Hay uno muy interesante también, que es el de derechos de oficiales de la nobleza, que nos permite contratar un general. Como veis aquí, esto es un poco que regresa la interacción aquella de los estamentos que teníamos hace unos parches, antes del 1.30, y no le daría mucha más importancia a la nobleza de momento. La burguesía, tenemos la junta consultiva comercial, los típicos, ¿vale? Las empresas libres, patrocinio de las artes y derechos de la escuela naval de burgueses, que es todo lo que nos permite, es básicamente, pues, poder contratar también un almirante mediante una acción de decisión. Vale, finalmente, otro privilegio que recomiendo es con la burguesía, la exigencia financiera de los burgueses. Nada más empezar la partida, obtienes un 10% más de impuestos nacionales. Esto es súper, súper interesante, ¿vale? Para empezar a ganar bien de dinero. Y también le podemos pedir una contribución, ¿vale? Que nos daría, pues, un poquito de costa de construcción y de mantenimiento naval reducido. Aparte, pues, al hacer más grande tu economía, cuando lo necesitemos más tarde, ¿vale? Podemos pedir los préstamos a la burguesía. Ahora no encuentro el privilegio, ¿vale? Pero está por ahí. En deuda con los burgueses, ¿vale? Que eso nos va a dar un montonazo de dinero. Lo utilizaremos más tarde, ¿vale? Vale, una cosa tradicional de España es que los reyes que tienes al principio son una absoluta castaña. Lo primero que vamos a hacer nada más empezar es peinar al heredero, que no merece nada la pena al carrer. Vamos a contratar también consejeros de nivel 1. Como veis, son un poquito más baratos, gracias a lo que tenemos. Vamos a poner consejeros de nivel 1. Como digo, no hay ningún tipo de misterio aquí. Y ya con esto vamos a empezar la partida. Vale, nada más empezar a jugar, puedes hacer lo típico de poner a entrenar un poco tus tropas, mandar a comerciar tus barcos. Tenemos en progreso un desastre, ¿vale? Este desastre son los Infantes de Lagón. Este desastre, bueno, es un desastre histórico, bla, 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 no vamos a hablar de eso ahora mismo. Pero nos va a permitir tener dos tipos de desenlace o dos tipos de enfoque con nuestra partida inicialmente con Castilla. No le tengáis miedo, simplemente esperar a que salte, ¿vale? No recomendaría inicialmente aceptar una Alianza de Portugal. Ya os digo, con vosotros mismos y Francia vais bien. No aceptéis ningún tipo de Alianza adicional, porque probablemente lo que haga sea complicarnos las cosas más adelante. Y aquí tenemos el evento de los Infantes de Lagón, ¿vale? Ahora lo vamos a leer. Como veis, he tenido un poco de suerte y me ha saltado un heredero ya. No es que salte por evento, me ha saltado hace un par de meses. He tenido un poco de suerte, no es un mal heredero, está bastante bien. Y el tema es cómo enfocas este heredero, ¿vale? Tienes en primer lugar la posibilidad de hacer como una defensa realista. Si haces esto, básicamente la primera misión te va a dar unas recompensas que yo creo que en mi opinión no son tan interesantes. Si nos ponemos de lado de la nobleza, lo que conseguimos es que reducimos el efecto negativo de este privilegio, que os he mencionado al principio. Y si no me equivoco también, bueno, pues recibimos unos bonus para lidiar con los rebeldes. Creo que este es el resultado más pocho, aparte de salen más rebeldes. Lo cual, bajo mi punto de vista, si me preguntáis, no tiene mucho sentido. Pero lo que vamos a hacer es algo más loco, ¿vale? Nos vamos a enfrentar a... Bueno, vamos a decir que los Infantes tienen razón. Van a saltar unos rebeldes en la capital. Y ahora lo que vamos a tener que hacer va a ser subir la estabilidad. También con esto hemos perdido unas pocas tiras de la corona. No pasa nada, ahora os diré un poco cómo recuperar las tiras de la corona de manera interesante. Y como digo, esto debería poder completarlo en breves, ¿vale? El tema es desarrollar con este país, ¿vale? ¿Dónde te puede interesar desarrollar? Por varias provincias que tenemos. Es interesante desarrollar en Granada, que obviamente todavía no la tenemos. En Sevilla, que hay un evento más tarde que es bastante interesante. Y en Valladolid. Y aparte por el tema de la era, también es interesante obviamente desarrollar en la capital, que en este caso es al menos todavía Toledo. Igualmente, vamos a intentar no desarrollar mucho al fin de la partida, porque necesitan los puntos por varias razones. En primer lugar, llegar a la tecnología Administrativa 5 cuanto antes. Llegar a la tecnología Militar 4 cuanto antes. ¿Vale? Eso es bastante importante. Obviamente, obviamente va a llegar un punto en el que iremos volando de puntos, pero con esta red inicial es una castaña, así que tenerlo en cuenta que no es lo más interesante. Atentos también de Granada, porque si tardéis mucho en atacarle y en conquistar a Granada al completo, probablemente Portugal trate de invadirla, así que cuidadito con eso también, ¿vale? Vale, como veis por aquí, concluye el evento, el final de la disputa con los Infantes de Aragón. Conseguimos un poquito de legitimidad y bastante soldadesca, ¿vale? Que creo que puede ser, que ya os digo que esto es bastante, bastante interesante al inicio de la partida. Bueno, este evento aparte ha saltado, no pasa nada. Y si no me equivoco, como estamos en positivo de esta habilidad, vamos a completar la misión. Nuestro, todos los estamentos van a perder influencia, nuestro rey va a ser un poquito mejor. Y aparte vamos a conseguir un casus belli de restauración de la unión contra Aragón y un casus belli de subyugación contra Navarra. ¿Vale? Restauración de la unión contra Aragón y subyugación de Navarra. Y que vamos a hacer a continuación con la ayuda de Francia, que por cierto estoy echándoles una mano en la guerra de sucesión. Perdón, en la guerra de los 100 años, pues obviamente vamos a invadir Aragón. Nota importante con Aragón. Normalmente Navarra, perdón, Francia te va a querer ayudar. Suelen aliarse con Borgoña y con Bretaña, como podéis ver, sobre todo con Borgoña, es una alianza súper típica. Y aparte tienen a Nápoles de vasallo. Según como sea vuestra situación, varios consejos a daros, ¿vale? En primer lugar, la unión personal con Nápoles la acaban perdiendo normalmente, ¿vale? Si tú quieres conseguir también a Nápoles de vasallo, obviamente es importante atacarle cuando todavía tiene a Nápoles en unión personal Aragón. Pero puede ser que digas, mira, voy uno para uno y va a ser especialmente complicado derrotar a Aragón. No me interesa. Si esperas un poco de tiempo, Nápoles, o sea, Aragón suele perder Nápoles de vasallo. Aparte, no tengáis miedo porque si Aragón ha perdido a Nápoles de vasallo, con el árbol de misiones vamos a poder recuperar también el casus vele de unión personal con Nápoles, ¿vale? Así que Nápoles va a acabar siendo tu vasallo en algún momento sí o sí. Lo único que tened en cuenta que puede que no sea... que tengas que librar dos guerras, ¿vale? En mi caso, como he conseguido esta alianza con Francia, en otra partida, por ejemplo, no lo he conseguido. Pero como en este caso yo sí que he conseguido la alianza con Francia, probablemente me vaya a ayudar. Voy a esperar a que termine la guerra de los 100 años y voy a proceder a invadirle, ¿vale? Porque recuerda también, eso sí, importante, que los casus vele de subyugación duran 25 años, que no son permanentes, y también que con el último parche la capital de Aragón ya no está en Valencia, sino que está en Barcelona, por lo tanto, para llegar hasta Barcelona tienes que conseguir tumbar las fortalezas de Valencia y de Huesca, ¿vale? Vale, chicos, se está alargando la guerra con Francia, o sea, la guerra de Francia contra Inglaterra, no hay mucho que hacer al respecto, así que lo que vamos a hacer es que me acabe de terminar la guerra con Granada y la voy a invadir, ¿vale? Voy a esperar un pelín, porque si conseguimos un casus vele sobre la provincia de Málaga, pues va a ser un pelín más barato, a ver si me deja en un mes. Iro ir diciendo al de Navarra que vaya volviendo. Mientras tanto me estoy congaseando también con Francia, porque nos puede venir bien. Y ahora que tengo ya reclamaciones en al menos estas tres provincias, pues se va a ser un poquito más barato de derrotar, ¿vale? Viene Túnez también, sinceramente no es una amenaza por lo que sea, ¿vale? Voy a llamar a Granada por las risas y vamos a marcar Granada como objetivo. Y vamos a ir a ocuparle todo rápidamente. Ahí va, no he puesto aquí en general, un poco cagada por mi parte, pero bueno, vamos bien de soldadesca y está absolutamente derrotado este país. Entonces, vamos a colocar aquí, fijaros que no tenemos almirante. Vale, extensión de una institución no me interesa tener menos, porque obviamente va a ser pronto una institución. Vamos a contratar un almirante. Me encantan estas nuevas interacciones. Vamos a mandarlo aquí a bloquear, porque ya sabéis que bloqueando las provincias costeras, pues se va a reducir un poquito el tiempo de ocupación. Pues espérate, porque aquí estoy viendo que hay como demasiada galera, no nos interesa pelear. Voy a cobrarme esta batalla, a ver qué tal va. Y igual nos tenemos que retirar. Por lo que mal abierta. Tenemos más barcos pesados y no tienen ninguno. Lo voy a retirar por si acaso. Vamos a perder un barco de transporte. Esto no es lo que esperaba, como esperaba que saliera la cosa. Pero bueno, esta guerra está bastante ganada. Por cierto, fijaros que Tremecen ha recibido un cambio de color y Portugal también. Pero bueno, voy a asediar a esta gente. Voy a intentar darle paz separada a Túnez. Y bueno, mientras tanto seguir acumulando oro. Y seguir haciendo redes de espionaje, que también está bien. Vale, me acaba de aparecer el renacimiento. Entonces es un buen momento para desarrollar un poquito el país. Hay una ventaja que tenemos jugando con España o con Castilla, como lo queréis ver. Obviamente tenemos el coste de desarrollo local. Pero también podemos colocar una orden, que sean los jesuitas. Nos cuestan 50 el poder administrativo. Y que sea un pelín más barato desarrollar. Aparte, todas estas provincias nos van a generar uno de impuestos locales. Que está bastante bien de cara a empezar a generar un poquito más de dinero por impuestos. ¿Vale? Todas en general nos dan un bonus de este tipo. Pero en este caso, como digo, lo que nos interesa es desarrollar un poquito más barato durante esta era. Así que voy a ir colocando esto. Y voy a darle un par de puntos. Así. A ver si nos ponemos ya en el 50% otra vez. Voy a hacer así también. Y bueno, así pillamos también un poquito de nacimiento. Que vaya un poquito más rápido. Y como veis, pues nada. Estoy esperando a que me dé una paz blanca a Túnez. A que termine Francia la guerra. Para continuar jugando. Por cierto, aprovechando esta guerra. Navarra me ha quitado a Aragón de unión personal. Ah, perdón. A Aragón me ha quitado a Navarra de unión personal. Que no sé ni qué digo. Un poco triste eso. Pero bueno, es lo que hay. Vale, chavales. Pues acabo de tener una coña histórica. En plan, esto en las otras partidas que he estado intentando hacer. No me ha saltado nunca. Me acaba de saltar la boda ibérica. ¿Vale? Por la fucking cara. O sea que, de locos, no me quejo. Vale, si no os pasa esto, vale, pues tenéis que librar una guerra con Aragón. Es lo que iba a hacer en cuanto terminase yo ambas caras que están en proceso. En principio tengo favores suficientes con Francia para que acudan a mí. Y bueno, como veis, hacéis de Aragón a un socio menor. Obviamente también entiendo de sus vasallos, ¿no? Navarra y ha perdido Nápoles. El muy cerdo. El muy tonto. Pero bueno, voy a mandar estas tropas a Valladolid. Mientras tanto está haciendo algo de flota y tal. Y obviamente pues vamos a aceptar la boda ibérica. Si no, sería un poco estúpido por mi parte, la verdad. Ya tenemos. Efectivamente ha saltado la unión personal con Navarra también. O sea, de locos. Acabo de tener muchísima potra, gente. O sea, esto... Ya os digo que las otras dos partidas que estaba haciendo de prueba no me ha sucedido. Y aparte, bueno, pues podemos ganar ahora 15 estas batallas navales. No sé si lleva tiempo. Y tengo muy poca galera, así que tampoco quiero que me partan la flota. Vale, gracias a esto podemos completar esta misión. Esta misión, si no me equivoco, nos va a dar un Casus Belli de unión personal sobre Nápoles. Y un Casus Belli de unión personal sobre Portugal. Ahí está. Y aparte reclamaciones... Reclamaciones en todo el sur de Italia. Entonces, bueno, pues... No sé, de hecho, si podemos atacar incluso ya a Portugal. Tenemos acceso militar y no acude... Y no acude... Inglaterra, así que obviamente vamos a zurrarles. No sé si esto me da una tregua. No me da una tregua. Pues venga, vamos a tomar la capital de Lisboa. Voy a sacar aquí un poco más de tropas. Bueno, ya veis que esto empieza a funcionar, ¿eh? Muy importante también que vayáis subiendo el profesionalismo militar cuando podáis, ¿vale? Esto nos van a pedir tenerlo alto para una misión más tarde. Para una... Algo que será útil un poquito más tarde. Vamos a pelear aquí... No. Tampoco quiero que me pierda este ejército. Voy a estudiando a Évora de primeras. Aparte es que lo más gracioso es que Aragón es leal. Que en la partida que lo tuve que conquistar por la fuerza, obviamente era desleal. Inglaterra le ha apoyado a la independencia. Así que full risas. Así que nada, voy a... Voy a ocupar Portugal. Vale, pues he capaz de completar la guerra con Granada. Se rinden. Así que perfecto. Vamos a darle espaz. Obviamente conquistamos todas las provincias. Le quitamos todo el oro que podamos. Vale, y muy atentos. Sobre todo cuando tengáis uniones personales, chicos. Si os salen rebeldes que son pretendientes. Si estos tipos triunfan. Pueden independizarse de manera unilateral de tu país. O sea que es súper importante acabar con ellos, ¿vale? Bueno. ¿Qué pasa con la toma de Granada? Vale, aquí vamos a poder reclamar a Andalucía. Que es una nueva misión. Bueno, creo que ya estaba antes. Que si no me equivoco nos permite convertir directamente las provincias a costa de estabilidad. Creo que esto es bastante interesante. Como veis aquí, pues ganamos influencia papal. Y el católico pasa inmediatamente a ser la religión oficial de estas provincias. ¿Vale? La alternativa es como más estable y tal. Aquí perdemos una estabilidad. Sinceramente, por convertir inmediatamente todas estas provincias. Creo que merece la pena. ¿Vale? Como veis, hay que hacer muchísimo, muchísimo gasto de poder administrativo al principio de la partida. Es muy, muy recomendable. Pon aquí el foco e intentar sacar el máximo de poder administrativo en cuanto podamos. ¿Vale? Y aquí acabamos de conseguir la unión personal con Portugal. Y le vamos a quitar también dinero para que se fastidie. Y como veis, pues estamos en la fecha de 1453. También he tenido bastante suerte, ¿vale? Tenemos básicamente esto. Recordad que podemos ir inmediatamente a por Nápoles. ¿Vale? Vale, cositas que podemos hacer aquí. Completar esta misión y darle un poquito de desarrollo a la capital, a Lisboa. Vamos a ver si no hay problema. Y esto nos va a dar un Casus Belli, si no me equivoco, de recuperar... No, eso es un poco más tarde. Creo que por aquí nos arreglan un Casus Belli de restauración de la unión contra Agustia. No le voy a dar a esta misión inmediatamente. ¿Vale? Vamos a esperar un poco. El siguiente paso va a ser recuperar Nápoles. ¿Vale? Vale, pues lo que vamos a hacer, aprovechándonos de la debilidad de Marruecos, va a ser invadirle. Tenemos que conquistar estas provincias. Vamos a aprovecharnos que Portugal tiene reclamaciones en la zona también y tiene la provincia de Ceuta para confiérselas todos a ellos. Y así no tenemos que gastar poder administrativo. Vamos allá. Como veis, deberíamos estar en los soldados. Y eso sí, tener un poquito de cuidado con la cantidad de soldados que estamos utilizando, que tampoco es cuestión de que se nos vaya todo el manpower a la porta. Así que vamos a ir ocupando esto poco a poco y que nos echen una mano los aliados que para eso les pagamos. Vale, chavales, voy a dar ya la paz. Y al final me quedo yo en las provincias y me ha pasado una putada bastante gorda. Estoy viendo aquí si les puedo pedir algo de dinero. Bueno, por poco, no voy a pedir nada. Chicos, como se me ha muerto el rey y me llevaba mal con Portugal, pues básicamente he perdido la unión personal con Portugal. Así que es algo que tenemos que recuperar a continuación. Pero bueno, voy a reparar primero estos barcos. Voy a ir ahora a por Nápoles y después intentaremos recuperar la unión personal. Aunque creo que tenemos tregua hasta el 67, que esto nos echa un poquito para atrás, obviamente. Y vamos a escoger una nueva reforma. En este caso la que vamos a escoger es la de los impuestos nacionales y menos influencia de la nobleza. Que esto nos va a venir absolutamente bien para ganar un poquito más de dinero. Al principio de la partida ya veis que tenemos un 60% modificado de impuestos. Y aparte de reducir un poquito la potencia de la nobleza, que todo lo que vayamos consiguiendo en ese aspecto, pues es absolutamente bienvenido. Bueno chicos, Bretaña acaba de heredar, o sea, Borgoña acaba de ser heredada por Bretaña. Estas son las partidas más raras que estoy viendo en mucho tiempo. Y tengo que subir aquí un poquito la estabilidad. Lo voy a hacer en cuanto hagamos los cores, o sea, hagamos los núcleos para evitar una guerra del campesino que se está gestando. Y que no ilusione en absoluto. Pero bueno, en cuanto subamos un poquito la estabilidad deberíamos poder lidiar con ello. Vamos a marcar de rivales a Portugal, que eso va a estar muy bien. Y vamos a poner también a, yo que sé, Genoa, que probablemente le tengamos que dar un pequeño correctivo en breve. Y aquí de momento veo que no me apoyaría Francia porque debe estar por ahí con alguna alianza o algo chungo. El tema es que creo que gano esta guerra, pero no muy tranquilamente. Lo cual no me ilusiona. Vamos a pillar el renacimiento. Y nada, pues acumular puntos un poco. Estoy intentando recuperar algo de soldadesca. Vamos a apagar la estabilidad. Jolín, esto se me va poniendo que a ver más complicado. Vamos a apagar la estabilidad y en breve después atacar a Nápoles. Vale, vamos a darle una alianza a los estados pontificios porque tenemos otra misión que se llama la política de la Santa Sede. Necesitamos tener un 50 de influencia papal y hacernos con un 150 de opinión de los estados papales. Aparte es un aliado que nos interesa aquí en la península italiana. Así que vamos a intentar completar esta misión también, ¿vale? Y hemos completado el evento de la política de la Santa Sede. Creo que esto nos permite conseguir un cardenal. Y aparte se nos desarrollan un poquito provincias en las que hay cardenales. No sé si tengo alguna. Ahora mismo, la verdad, tengo tres provincias con Zamora cuatro. Tenemos cuatro cardenales. Pues todas estas provincias van a ganar un puntito de desarrollo administrativo. Que no está mal. Y la putada es que no han podido completar la misión de la reconquista. Pero podríamos haber completado esto ya. Nos daría derechos un poquito más en esta zona del sur. Y finalmente completar la misión de Iberia que nos haría un poquito más de influencia. Pero bueno, toca tener paciencia. Y recuperarnos un poquito. Y ahora es que iremos a por Nápoles. Vale, estoy aprovechando para construir el primer buque insignia que vamos a tener. Le estoy poniendo todos los bonificadores especiales de España. La primera llamada española. Bueno, esto es gasto de flota. Eficacia que hacen los piratas. Y cañones de buque insignia. Esta creo que no es muy interesante en realidad. Pero bueno, era un poco por las risas. Pero la verdad que creo que la voy a poner. Aunque bueno, moral estrella bien. Poder comercial. Amplitud de combate. Creo que estas son como más útiles. Así que voy a poner cualquiera de estos. Vale, vamos a ir construyéndolo aquí. Que también nos va a venir bien para una misión que tenemos. En la cual más o menos se nos pide que tengamos el límite de tropas. Si de flota hay cierta tradición del ejército. O la tradición de la flota. Está bastante importante. Vamos a traer el ejército aquí a Melilla. Que se vaya recuperando. Y como digo enseguida vamos a ir a por Nápoles. Estoy como insistiendo mucho en eso. Pero bueno. Esto no sé si hay que convertirlo también. Y acaba de subir al trono el rey. El nuevo rey voy a aprovechar para subir la estabilidad. Ahora sí que sí. Y creo que vamos a tener que convertir estas provincias. Para lo cual pues podemos hacer uso del edicto de la fuerza misionera. Y podríamos contratar también a un tipo que nos ayude con esto. No sé si ahora nos deja 166. Sigue siendo bastante. Lo que pasa es que el estado no lo dominamos como para poder hacer nada. En fin. No voy a ponernos de momento a convertir. Voy a intentar conseguir algunos monos más. Aunque ahora que lo estoy pensando. Del clero. Seguramente aquí podamos pillar algo. Fuerza misionera más uno. Aunque mierda. Aquí he dado telas de la corona. Vamos a confiscarlas. Vale. Y ahora sí. Ya son números más decentes. Vale. Pues os he llegado otro pas a Sicilia. Vamos a empezar la invasión de Nápoles. Aparentemente parece que el papá quiere venir. Debe tener algún pique con ellos o algo. Vamos a declarar ya la guerra. Por tomar la capital. A ver. Aquí el tema es que debería pillarla yo. Porque igual el papá tiene reclamaciones. Efectivamente. Efectivamente. Entonces esto puede ser un problema la verdad. Pero bueno. Vamos a darle igualmente. Porque creo que lo es difícil. Voy cruzando aquí este ejército. Y vamos a traer a este de aquí también. Le ha pillado la flota. Y yo he pillado este de aquí. Porque está Saboya en la guerra también. Y Florencia. Florencia es típico país que molaría bastante conquistar también. La verdad. Aquí no puedo llegar. Vale. Me han hundido un barco de transporte. Que no me hace mucha gracia. Vamos a hacer... Tres más. Vale. Voy a acabar primero de todo con los rebeldes. La fortaleza de tránsito la verdad que me la podría cargar. Espera un mes más. Vale. Vale. Estamos con las guerras italianas que nos permiten... Vale. Están jodiendo al papa. Lo cual está bien porque me da un poco de tiempo a llegar. Vale. Pues venga. Vamos a limpiar a estos rebeldes. Y voy a llevar a esta gente a Italia. Y venga. Vamos. Voy a librar la guerra. Y ahora volvemos. Vale. Pues aquí lo tenemos. La unión con Nápoles. He intentado librar algunos países por aquí en Italia, tío. Digo. A ver si... Eh... Luego me quieren dar vasellaje o algo. Pero que va. No han querido. Así que nada. Le damos la unión personal a Nápoles. Y voy a intentar no liarla como la otra vez. Y vamos a empezar a subir relaciones inmediatamente. Voy a dejar de subir relaciones con el papa. Para que no me vuelva a pasar la misma que nos pasó con Portugal. Que es una liada grande. Y aparte que vamos un poco tarde a la hora de colonizar. Obviamente. Pues podemos tener ahí problemas. Ha pillado ideas de exploración. Por lo cual creo que renta más vasellizarle ahora. Bueno, porque creo que antes... Si Portugal es unión personal antes de pillar ideas. No estoy yo del todo seguro de si escoge las ideas de exploración. Así que bueno. En cualquier caso creo que tampoco está del todo mal que haya... Que se ha roto la unión personal en esa situación. Y creo que vamos a poder recuperar la unión personal sin ningún problema. Ahora en que acabe la tregua. ¿Vale? Bueno, gracias a la conquista de Nápoles hemos podido completar la misión de caer sobre Italia. Esto nos da básicamente reclamaciones en toda el área del norte. Y también en Flandes. Que sería bastante viable empezar a invadir aquí. Lo malo obviamente pues que Austria vendría a defenderlo porque es el defensor del imperio. La cosa sería ahora tratar de encontrar algún aliado que quisiera abatirse con Austria. Probablemente Francia hubiera sido lo ideal. Pero obviamente la Francia nos odia. No sé, el imperio de Tómano obviamente va a ser complicado que nos quiera también. Entonces pues quizá esta es una misión que acabamos haciendo más tarde. No lo sé. De momento lo de Italia sí que es más viable. Sobre todo lo que me gustaría priorizar en principio es la conquista de Florencia. Florencia tiene una maravilla que es una auténtica pasada. Menos que os esté consejero del 20%. Es absolutamente brutal. Así que vamos a intentar hacernos con alguna provincia por aquí. En cuanto se vayan acabando las trecuas comenzaremos invasiones aunque sea poco a poco. A nivel de construcción pues voy haciendo de momento alguna iglesia, algún mercado. Y ahora volveremos a hablar en breve de los mercados también, ¿vale? Vale gente, parecía imposible pero por fin lo hemos conseguido ideas nacionales 5. Ya nos podemos olvidar del poder administrativo durante un tiempo. Obviamente vamos a escoger de primer grupo de ideas las ideas de exploración. Absolutamente clave con Castilla. Han cambiado un poco el orden. Al principio pillas un poco de desgaste naval pero sigues pudiendo explorar. Así que bueno, no hay como demasiado drama en ese aspecto. Conseguir el explorador obviamente vamos a intentar posearlas. Bastante importante las ideas de exploración chicos completarlas porque... Como veis toda la parte inferior del árbol de misiones relacionado con el tema de la diplomacia. Y si no me equivoco... Aquí nos pide tener un explorador pero más tarde si las tenemos completadas aquí con estas ideas de exploración todos nuestros gobernantes van a tener una probabilidad más grande de tener el rasgo de expansionista, ¿vale? Que es un rasgo que hay por aquí que te permite que te crezcan un poquito más rápido las colonias. Entonces vamos a intentar rushearlas en principio. Voy a cambiar en cuanto pueda aquí el foco. Intentar contratar consejeros un poquito mejores. Aunque aquí me ha sido un pedazo de consejero de fuerza de misionero que nos cuesta 6 al mes. Lo voy a poner, ¿vale? Ya que voy a intentar poner uno un poquito mejor mientras tanto, ¿vale? Vale, pues chicos, se acabó de librar la guerra con Portugal de reunificación. Recuperamos la unión con Portugal. Les hablamos la pasta. Obviamente voy a mandar ahora inmediatamente un consejero. Vemos que tienen bastante deseo de libertad los vasallos. Aquí podemos tirar los ducados poderosos, por ejemplo, que este es un clásico. Y luego podríamos tratar también de dar los privilegios coloniales, ¿vale? No los voy a dar inmediatamente porque quitamos el colono, si no me equivoco, para desbloquearlo. Pero bueno, voy a intentar liberar aquí un hueco en los del clero. Y tener un hueco aquí tanto en la burguesía como en la nobleza para tirar los privilegios de colonización. Que ahora os explicaré cuáles son. Si no me equivoco, deberíamos poder completar la misión de la reconquista. Ahora mismo continuar la reconquista. Más fuerza de misionero y más moral de los ejércitos y más influencia papal. Que reclamaciones en parte de Marruecos. Y finalmente convertir Iberia. Que nos da tolerancia a la fe verdadera. El que lo se vuelve más leal. Bueno, se debería permitir, pues ahora que lo pienso, quitar alguna cosilla de estas. Y enseguida, pues vamos a poner los privilegios de colonización. Bueno, pues me acaba de salir Cristóbal Colón. No quería contratar ningún explorador hasta desbloquear aquí... Eh... Un segundo, perdón. Hasta desbloquear aquí los exploradores. Pero bueno, al parecer se ha intentado ofrecer a la corona de Inglaterra. Obviamente no queremos que se vaya con los ingleses. Así que vamos a comenzar la exploración del nuevo mundo. Voy a coger, por supuesto, a nuestro buque Estrilla, que es la Santa Teresa. Vale. Deberíamos esperar a que se reparase un poco. La verdad, las cosas como son. Pero bueno, aquí está Don Cristóbal Colón. Vamos a mandarlo a explorar este mar de África Occidental. Vamos a intentar llegar nosotros primero al Caribe, ¿vale? Es la región que vamos a tratar de priorizar. Mientras tanto, pues como estaba así un poco aburrido, chicos, he dicho... Chicos, y si le pegamos una pequeña invadida a Marruecos, planas y de jagas, ¿qué pasa? Tengo un montón de influencia política aquí, como podéis ver. Un montón de influencia de la iglesia, perdón. Que vamos simplemente a ahorrarla de momento. Porque es que... Bueno, voy a poner reducción de la inflación. Ahora cuando vayamos mejor de... De poder diplomático, que no sobre mucho, me gustaría desarrollar la mancha. Eso es una opción que tengo. Y bueno, lo que vamos a pedir en esta guerra es un poco todos los sitios donde tengo... Reclamaciones, aunque bueno, se los voy a dar a Portugal, la verdad. No quiero gastar ahora mismo poder administrativo. Pero sí que va a haber un par de provincias que me quede yo. Así que puedo quitar todo esto. Me quiero quedar con Tazla y Demnate. Porque en Demnate hay una... Esto no puedo porque Portugal no la puede convertir en núcleo. Vaya por Dios. Yo estoy aquí en Coño Soledad, a Nápoles. Bueno. Estas más voy a quedar yo entonces. Tal, Portugal en algún momento, entuyo que lo integraremos. Que no lo sé, la verdad. Y Tazla no podría pillarla yo. A ver, la voy a quedar yo también. Vale, y estos son 170 de poder administrativo. Bueno. Voy un poco loco de expansión agresiva, la verdad, chicos. Voy a esperar un mes. Voy un poco loco de expansión agresiva. Entonces, quiero empezar a invadir el norte de Italia. Pero hay que esperar un pelín. Este ya nos lo aceptan. Vale, ¿y por qué quiero Demnate? Porque aquí hay una maravilla que me encanta. Fijaros, al nivel 3. Más 10% de eficiencia comercial y poder comercial global. Y más poder de caravana. Es algo que está bastante, bastante bien. En fin, voy a corear todo esto. Y vamos a empezar la exploración del nuevo mundo, ¿vale? Vale, podemos completar nuevas misiones. La primera de ellas es los ejércitos de Iberia. Esto básicamente nos va a permitir tener dentro de nada los tercios. Supongo que tenéis un montón de ganas de verlo. Vamos a completarlas. Nos da un poco de mejoras a la pérdida de la tradición, etc. La Armada Española, si no me equivoco, nos pide estar más fuertes que Inglaterra. Y nos da reclamaciones permanentes en toda Inglaterra. No voy a decir nada. Juzgad vosotros mismos, ¿vale? Reunir a los tercios nos va a pedir tener 15 cuarteles de entrenamiento. Y que ya ha dejado de ser la era de los descubrimientos. O sea, que esto un poco de paciencia. Y si no me equivoco, teníamos la misión de Plus Ultra por ahí. Que es tener un explorador, ¿vale? En este caso conseguimos más alcance colonial. Y nuestro rey pasa a ser expansionista. Que esto, como digo, crecen un poco más rápido las colonias, ¿vale? Lana Merina. Gran evento también. Más eficiencia de producción local en varias provincias gracias a la lana. Y vamos a poner por aquí un consejero. Y voy a confiscar. Vale. Estuvimos pequeños rebeldes. En fin, ahora vuelvo. Vale. De tercera reforma vamos a escoger... Esta de aquí, ¿vale? Las compañías coloniales en el exilio. Más 5% de probabilidad de colon. ¿Vale? Creo que esto va a estar bastante fresco. Así que vamos a darle. Y voy a intentar, como digo, llegar al Caribe. Primero de todo. Porque en el Caribe es donde podemos empezar a completar las siguientes misiones de... Las siguientes misiones de colonización. ¿Vale? Vale. Pues acabamos de conseguir la segunda idea colonial. Hemos conseguido nuestro primer colono. Entonces, lo primero que vamos a hacer con esto es dar los privilegios de colonización. En primer lugar, fundar misiones en el nuevo mundo. Asimilas más a los nativos. En segundo lugar, derechos de expedición de la nobleza. Son más baratas tus colonias. Y en tercer y último lugar, conceder privilegios del nuevo mundo. Más crecimiento colonial global. Vale, eso lo vamos a combinar con esta de aquí. Menos probabilidades de levantamiento de indígenas. Creo que esta es la mejor. Básicamente, mandas un colono, por ejemplo, aquí y te olvidas. Bueno, justo aquí no hay indígenas. Pero para que me entendáis, pones aquí un colono y no tienes que mandar tropas. Las tropas en general en esta campaña las vamos a tener peleando en Europa. ¿Vale? Es donde las queremos tener. No queremos tenerlas ocupadas en las colonias. Queremos que las colonias sean autónomas y no nos estén molestando. ¿Vale? Vale, una vez hayamos descubierto el Caribe, lo que vamos a hacer... Bueno, te puedes salir del evento de descubrir el nuevo mundo, que también está muy bien. Pero lo que vamos a hacer es mandar nuestro explorador... A ver, claro, es que no me da el alcance colonial, ¿no? Pero bueno, con esto vamos a conseguir un poco de bonus de crecimiento colonial global, que es bastante bienvenido. ¿Qué pasa? Es que todavía no me da el alcance. Necesitaríamos como la siguiente idea. Así que voy a esperar un pelín y vamos a mandar aquí directamente el colono. Porque vamos a priorizar colonizar un poco el Caribe. Sobre todo la isla de Santo Domingo es bastante importante. Lo que sería la española y Cuba sería la otra, porque son los que nos dan un poco los bonus iniciales de colonización. ¿Vale? Vale, pues aquí completamos ya la exploración exterior. Un poquito más del alcance colonial. Hemos pillado también la reconquista, un poco menos de pérdida de tradición. Y ya podemos empezar a colonizar. Entonces las provincias, que si no me equivoco son más importantes, las podemos ver desde el mapa comercial. Y mandar aquí directamente... Joder, me estoy quedando a 10 puntos. No me fastidies, tío. Bueno, estamos a punto de terminar esta colonia. Mientras tanto el Papa no para de meternos en guerras por aquí. Vamos a intentar llevarnos alguna provincia para nosotros. Si ocupáramos nosotros esto, podríamos forzar la paz. Dime que lo está enseñando Nápoles, dame una buena noticia. Sí, lo está enseñando Nápoles, o sea que podemos forzar nosotros aquí una paz y quedarnos siena. Es lo que voy a intentar hacer. Es muy buena provincia, nos va a dar mucha expansión agresiva. Pero nos ayuda a empezar a pillar ya cositas por aquí, por el norte de Italia. Que como digo, quiero muy fuerte la provincia de Florencia. Vale, pues ya estoy empezando la colonización de la Isla Española. Mientras tanto seguimos explorando, por supuesto. Y ahora en cuanto llegue el colono voy a completar esta misión de aquí, de descubrir el Caribe. ¿Vale? Después tenemos dos misiones. Una es la colonia caribeña. Nos va a pedir que tengamos, si no me equivoco, cinco provincias con una iglesia. Si no me equivoco. Y otra que nos pide... Bueno, está por aquí. A ver, ahora lo veremos. Bueno, esto terminan las ideas de exploración. Pero bueno, por aquí están. Ahora lo buscaré bien. Pero nos pide, creo, cinco provincias por aquí y una iglesia construida. Y lo mismo en la... ¿Vale? Vale, me ha salido bien la jugada y he conseguido conquistar Siena. Vamos a hacer núcleo. En principio este es nuestro mapa de coalición. ¿Vale? Obviamente está la gente enfadida en Italia. Pero podríamos permitirnos conquistar alguna cosa más. Ya digo, el siguiente paso va a ser Florencia. Ahora vamos a ir poco a poco. Pero la idea es más o menos reventarnos Italia relativamente pronto. Vale. Varias buenas noticias. En primer lugar, he conseguido avasallar tanto a Pisa como a Luka diplomáticamente. Y mirad lo que acabo de ver, chicos. Pues, Inglaterra siendo absolutamente partida por Francia. Y, observad, aquí no le ayuda a nadie en una guerra defensiva. Vamos a invadir fucking Inglaterra. Venga, vamos a por el Convo. Vale. Lo que pasa es que tengo mi flota en América que le hemos mandado de paseo. Voy a coger este ejército. Le vamos a poner tres cañones. Y cinco soldados más. Y le vamos a ir mandando para allí. Digo, vamos declarando ya la guerra. Vamos a mandar de vuelta a la flota. Igual se nos va un poco a la mierda la economía. Pero yo creo que puede merecer la pena. Para subir esto. Vamos a dejar un poquito de lado las vías de exploración. Entiendo que no me va a fastidiar la... Entiendo que no me va a fastidiar la flota inglesa. Esperemos, vamos. Vale, pues venga. Vamos a liberarle la guerra a esta gente. Voy a matar a estos rebeldes también. Y a ver qué tal será. Vale, como hemos llegado a 1480. Tenemos una misión aquí que se nos permite completar. Que es reforzar la autoridad real. Nos da menos coste de desarrollo. Más progreso mensual de reforma. Y ganamos lealtad de la nobleza durante unos cuantos años. ¿Vale? Entonces aquí hay una misión que yo os recomendaría completar cuanto antes. Porque nos va a dar hasta el final de la partida. Tanto progreso mensual de reforma. Como menos coste de gobierno de los estados. Súper importante. Para ello, ¿qué tenemos que hacer? Mejorar básicamente tanto Valladolid como Granada. Tres veces haciendo clics. Entonces lo ideal realmente sería hacerlo con producción. Al menos en Valladolid. Obviamente voy un poco mal. Voy a hacerlo con poder militar. ¿Vale? Y vamos a hacer lo mismo con Granada. Aunque nos duele un poco. Lo que más sueldo voy es de poder militar. Así que deberíamos poder completar esta misión. Y ahora permanentemente hasta el final de la partida vamos a tener estos bonus. Así que es bastante importante quitárnoslos cuanto antes. Vale, pues tenemos aquí, como veis, Inglaterra un poquito fastidiada. Vale, lo que vamos a hacer yo creo es pillar toda esta provincia inferior. Liberar legales. Que liberar legales nos cuesta un poco de poder diplomático y tal. Pero bueno, reparaciones de guerra. Voy a quitar todo el dinero que pueda. Vale, a tomar púrculo. Yo creo que esto, vamos, es un clavo en el ato de Inglaterra. Vale, a ver, cositas que quiero enseñaros. A ver que me acuerden. Tenemos un nuevo grupo de ideas para pillar. Vamos a pillar uno militar, que es lo que mejor vamos. De cantidad. Quiero pillar cantidad, obviamente, un poco por la cantidad de soldadesca. Y que es lo que mejor, y que, como digo, en poder militar es donde más sobrados vamos. Vale, voy a empezar a hacer los cores. Y otra cosita, otra cosita, otra cosita que queríamos minar. Vale, vamos a hacer un gran proyecto. El tema es por cuál empezar. A ver, yo creo que lo suyo sería... La alambra nos puede cundir mucho, ahora al principio. Y por otro lado, si se haga un poco esto, pues nos va a venir muy bien también el escorial. O sea, no son ninguno de ellos ultra mega prioritarios. No sé por qué no me dejaré el de Inglaterra. Supongo que se ha quedado el nivel 1, efectivamente. Esto nos está dando defensa local y poder de caravana. Así que vamos a ir haciendo el de Granada, que yo creo que puede ser más interesante. ¿Vale? Son los dos de los vasallos. Y bueno, vamos a integrar, por cierto, a Navarra. ¿Vale? Porque ya me estoy pasando un poco de relaciones y tampoco nos interesa el todo eso. Voy a mandarle un obsequio. Vamos a mandárselo. Y vamos a comenzar su integración. Debería ser bastante corta. Pero bueno, nos debería liberar una casilla de relación, que creo que es lo que más nos interesa. Ah, no me deja porque no han pasado 50 años todavía. Vale, esto es un poco putada. Pero bueno, vamos a intentar apañárnoslas entonces sin integrar Navarra. Vale, hemos terminado una colonia, por fin. Y podemos completar la misión colonia caribeña, que nos da un poquito de prestigio. Y nos da también más prioridad de colono durante 15 años. Súper bienvenido eso. Ya tenemos que hacer la misión de hacer la española, que es terminar aquí 5 colonias y hacer una iglesia. Y fundar La Habana, que creo que nos pide también 5 colonias en esta isla. Y también, pues, tener una casa de... No, perdón. Nos pide tener un taller. ¿Vale? También, pues, luego habría que ir metiéndose en Colombia y tal. Pero bueno, vamos a priorizar estas primero, ¿vale? Como cuarta reforma de gobierno, esto de religión, me parece interesante escoger la de tierras para la iglesia. Es como una reforma muy centrada en jugar para el catolicismo. Básicamente, te da un montón de bonus de cara al clero. Te da un poquito de influencia también, que es un poco malo. Pero en general vas a poder dominar lo que viene a ser la Santa Sede. Porque invirtiendo aquí, ¿vale? Todo esto tiene como mucho más impacto, si le vas dando. Entonces, bueno, yo creo que está bastante bien. Digo, por hacerlas algo distinto, también la veo chula, ¿vale? Vale, chicos, acabo de ver que Venecia está una gratocha. Así que creo que ha llegado nuestro momento de invadir el medio de Italia. Lo malo que estaba a punto de integrarme estos dos vasallos. Pero bueno, vamos a aprovechar también que están acelerando otro pase y tal. Voy a ir trayendo aquí gente y vamos a llegar a la guerra inmediatamente. a nuestros amigos italianos. Vale, pues esta es la paz que voy a hacer con Venecia. Básicamente libero aquí un par de países y pillamos toda Florencia. ¿Vale? Liberamos tres países. Ojalá algunos me den vasallaje. Le estoy pidiendo también reparaciones, si no me equivoco. Ah, no, no se lo estoy pidiendo. Bueno, es que voy a pedir un poquito de oro. Y a ver si alguno me da vasallaje, tío. Porque eso estaría bastante padre. Mira, cerrado me da vasallaje, padua también. Va, va, va. Pues de locos. Eh, bueno, voy a hacer estos cores. Dios santo, son carísimos. Pero bueno, esta es una de las mejores maravillas del juego probablemente, chicos. O sea que merece la pena. Voy a cargarme, eso sí, las fortalezas. Y nada, vamos a continuar. Vale, pues ya estoy colonizando las cinco islas de la Española. Vamos a empezar ya con la colonización de la Habana. Y algo bastante interesante que me acaba de pasar. Bueno, aparte como veis estoy tratando de integrar los estados italianos. Que coño hace el otomano, por cierto. El otomano que está bastante pocho, como podéis observar en esta partida. No se le ha pasado por lo general. El otomano es una cosa bastante bestia. Vale, eh, y no sé qué os quería decir. O sea, ahora cuando me acuerde, vuelvo. Vale, me acabo de acordar. Y es que creo que ha llegado el momento de desarrollar Sevilla. Porque hay una misión que nos pide el poder hacer astilleros. Nos pide tener tecnología 8. Así que cuando la tengamos, pues te puedes plantear hacerla. Básicamente lo que te pide es que tengas construido un mercado, un muelle y un astillero. Que hayas ampliado la infraestructura. Que es este botón de aquí. De Sevilla al menos una vez. Y que la hayas desarrollado 10 veces. Así que bueno, me voy a poner a ello. Y ahora os enseño cuál es el resultado. Vale, nos acaba de saltar el colonialismo de absolutos locos. En plan, esto es absolutamente brutal. Pensaba que tenía que tener terminadas las ideas de exploración. No me ha dado tiempo por poco. Pero bueno, obviamente súper bueno que nos salta el colonialismo. Estoy volviendo a invadir Inglaterra. Como podéis ver, dándole su repaso. O que va a ir tocando cada cierto tiempo. O intentar quitarle varias provincias importantes. Y Francia acaba de declarar la guerra a Austria. Por el caso es bien y de conquista. Supongo que quiere alguna provincia de estas típicas que tenga algún núcleo. Vamos a intentar quizá aprovechar la situación para conseguir la unión personal con Austria. Quizá nos metemos un poco en camisa de once balas. Porque ya sería aliviar luego una guerra defensiva contra Francia. Que habría que ver si podemos ganar. Quizá sería buen momento para atacar Francia. No lo sé. Ahora veré qué hago. Vale, ya acabamos de hermear las ideas de exploración. Nos da un poco más de límite naval. Nos va a dar ingreso de la flota que nos va a venir bien más tarde. Y podremos hacer reclamaciones en el extranjero. También hemos completado la misión del puerto de Sevilla. Que como he dicho había que desarrollarlo. Nos va a saltar el evento del centro de comercio en Sevilla. Vamos a darle. Que con esto nos da un poco de poder comercial. Hasta el final de la partida. Absolutamente brutal. Nada que objetar. Hemos completado también la misión de África Occidental. Creo que nos pide ser una potencia comercial en este nodo. Dos de mercantilismo y menos coste de construcción. Y más desvío de comercio. Y veras exploradoras. Que esto es terminar las ideas de exploración. Que nos va a mejorar un poco al monarca. Y aparte. Pues todos los gobernantes a partir de ahora van a tener más probabilidad de tener el rasgo de expansión. ¿Vale? Podemos pedir a Magallanes. Lo vamos a hacer. ¿Vale? Ya nos pide ser uno de los primeros en dar la vuelta al mundo. Que eso va a ser un poco más complicado. Voy a intentar tener algunas colonias por África y por el Sur América. Antes de lanzarme a esos lares. Vale. Pues estoy invadiendo Milán. Y mientras tanto hemos completado la misión de la Casa de Contratación. Que nos pedía tener completada. Bueno. Tenemos un 70% del poder comercial en el Estrecho Gibraltar. Cosa que tenemos. Conseguimos eficiencia comercial y equilibrio y lealtad de la burguesía. Y salta el evento de la Casa de Contratación. Que como veis está en la partida más probabilidad de colono. Y crecimiento colonial global. Vamos. Muy loco, chavales. Vale. Tengo un poco de mala suerte. Han jumpf dado unos pretendientes en Portugal y se me ha vuelto a romper la unión personal. Y ya podemos desbloquear el nivel 5 de Doctrinas. No lo desbloqueéis. Nada más lo tengáis disponible. ¿Vale? Porque. Con la reforma de reunir a los Tercios. Una vez terminé la era de los descubrimientos. Puedes sacar la reforma de nivel 5. Que son los Tercios. Entonces. Hay que esperar para hacerlo. ¿Vale? Hay que tener un poquito de paciencia. Así que no lo gastéis inmediatamente. Voy haciendo mientras tanto cuartelos. Que los necesito también para esa reforma. Y nada. Voy a volver a. A invadir Portugal. Es lo que tengo. Vale. Gente. Me están metiendo una coalición. Entonces está como un poco complicado ahora mismo. O sea. Podría conseguir la restauración de la unión personal con Austria. Porque está súper débil. En plan. O sea. Ridículo. Están en la mierda. En plan. Nos podríamos ganar. 100%. Pero me están metiendo una coalición. Entonces he dicho. Vamos a frenar un poco. Y puedo completar ya la misión de reclamar la española. Que nos da un conquistador. Y nos desarrolla bastante Santo Domingo. Y obtenemos. Creo que a Susbeli ya. Por toda esta zona. Que está bastante bien. Y creo que si hago aquí. Una contaduría. Un taller. Deberíamos completar otra misión. Que es la de. Fundar la Habana. Así que vamos a hacerlo también. Y ya me estoy empezando a meter en Panamá. Vamos a empezar a invadir pronto América Central. ¿Vale? Vale. Completamos las ideas de cantidad. Casi casi tenemos más reputación diplomática. Que está bastante bien. Y tenemos la combinación de aventureros contratados. Que no es muy buena. Pero bueno. Menos de una piedra. Y aquí tenemos la fundación de la Habana. Ganamos uno de diplomático para el gobernante. Tres de mercantilismo. Habana pasa a ser la capital de Cuba. Y eso que tenemos por ahí. Vamos a intentar hacer ahora la América Española. Que necesitamos como cinco provincias por aquí. Y luego las Indias Orientales. Pues bueno. No estaría bien ir pensando en ello también. Pero paciencia de momento. ¿Vale? Vale. Ojito al evento que me acaba de salir. Diamantes del Nuevo Mundo. Nos arrea. 1620 ducados. Y 20 de prestigio. Pues toma ya, chaval. Vale. ¿Qué podemos hacer? Wow. Vale. Es que el de Demnate. A ver. Alguno de mil. El Lisboa. El Escorial. Subirlo a nivel 2. Esto sería bomba en verdad. Es que hoy tengo el descuento de un 25%. De un 25%. Habría que intentar aprovecharlo. Fuerte del Morro. Ni de coña, chaval. Las fortificaciones de Malta tampoco. Este está bien. El de Caserta. Da prestigio y aumento del progreso de reforma. Que es importante. Obviamente. Obviamente. Santa María del Fiore. Creo que es prioridad número uno, tío. Esta maravilla. Es que es súper buena, tío. Por cierto. Estoy subiendo relaciones con Aragón. Para integrarlo. Y también con Córcega. Que lo estoy intentando baseizar. En nada. Voy a volver a atacar en nada. A los ingleses. ¿Vale? Y bueno. A seguir zurrando. Vale. Aquí. Vamos a dejar que esto se repare. En fin. Ahora volvemos. Vale, chicos. Pues si viene el momento guay de la campaña. Yo creo. Fijaros. 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 Que se viene. Ahí va. Que no he mandado esto. Perdón. Fijaros. Que se viene. La reunión de los tercios. Promulga tercios como reforma gubernamental nivel 5. Más tradición militar anual. Más profesionalismo. Permitimos reclutar los tercios. Si ganamos tiempo de profesionalismo militar. Vale. Nos venimos a las reformas de gobierno. Y la deberíamos poder pinchar gratis. Ahí están. Los tercios. Súper épico el texto. Le damos. Y acá si tenemos puntos incluso para la asamblea deliberativa. Vamos a pillar aquí la típica. ¿Dónde está? Bueno. Vamos a pillar esta que da lealtad de todos los estamentos. Vale. Y ya podemos reclutar a los tercios. ¿Qué significa esto? Que son tropas normal. Bueno. Un poquito mejores. ¿Por qué no me dejas? Espérate. Ahora. Voy a reclutar a este 17. Esto va en función de tu límite de tropas. Y de tu profesionalismo. De tu tradición del ejército. ¿Vale? Como digo. Son tropas que en principio son un poquito mejores. Reciben menos daño. Por impacto. Pero son un poco más caras de reforzar. ¿Vale? Como veis. Por un 15% por la reforma. Y un 4% extra por la tradición militar. Vamos a reclutar 5 un poco aquí por verlos. Ahí no me deja. Bueno. Además salen instantáneos. Si no. Ah no. Los que salían instantáneos eran los genizaros. Perdón. Bueno. Pues vamos a reclutarlos. Y ahora los veremos en acción. Vale. Otra misión que podemos completar es la reforma de la hacienda. Nos pedía tener un tesoro nivel 3. Lealta de la burguesía o ideas comerciales completadas. Y bastantes ingresos. Esto lo podría haber completado hace tiempo. Pero bueno. Hemos decidido hacerlo un poquito más tarde. Sacamos el evento del Real Español que fijaros durante unos 20 años. Nos da reducción de inflación, poder comercial global y equilibrio de la burguesía. Y aparte el gobernante es un poco mejor. Gobernante que por cierto acaba de subir al trono. Así que lo vamos a aprovechar bastante. La siguiente misión. Una nueva capital. Ya nos pide haber mejorado la infraestructura. Uy. Si no me equivoco nos pide haber mejorado la infraestructura en la capital que es Toledo. Y se moverá la capital a... Perdón. Seguirá la capital en Madrid. O sea en Toledo aparentemente. Aquí lo tenemos y nos la desarrolla un montón. Y a partir de ahora va a producir papel en vez de hierro. Que creo que es un poco a peor la verdad. Ah no. Es bastante mejor el papel. Así que bueno. Lo disfrutamos. Vale chicos. Vamos a estrenar los tercios. Fijaros aquí tienen su color especial. Infantería Galogai mejorada en este caso. Daño recibido por impacto del 30%. Reducido. Y obviamente puesto en la caña. Vamos a intentar tener todos los que podamos. Y aprovecharlos al máximo. Que vamos a pillar por el diplomático. Hay que desarrollar a muerte nuestra industria gente. Vale chicos. De nuevo grupo de ideas. De tercer grupo de ideas. Me atrae muchísimo pillar administrativas. Por la reducción de coste de núcleo. La tecnología. La capacidad de gobierno. En plan. Creo que serían súper importantes. Pero obviamente somos España. Y creo que hacer eso sería un poco troleo. Creo que lo suyo es pillar ideas de expansión. Probablemente también podríamos pillar algo militar. Y ponernos más fuertes. Quizá eso nos ayudaría un poco a derrotar a los franceses. También hay cosas muy interesantes. Y podríamos tener algún combo guay. Sinceramente no sé muy bien qué hacer. Creo que voy a optar por las de expansión. Obviamente lo dejamos de ser España. Y eso es un poco el meta. Lo que tendríamos que hacer. Creo que voy a invadir a esta gente igualmente. Me ha liado con Hungría y con Bohemia. Para que... Perdón. Creo que con Bohemia. Falpornia estaba muy fuerte. Debería que me ha liado con ellos. Bueno. El caso es que creo que puedo invadir tranquilamente a Austria. Yo que sé. En plan. Puede pasar que se me meta todo el Sacro Imperio en coalición. Voy a intentar esperar un pelín más. Pero vamos. Que yo creo que... Que podríamos hacerlo sin ningún tipo de problemas. Vale. Pues teníamos una misión pendiente. Que da hacer 60 barcos de comercio. La realeza talazanas. Que al completarla nos da tradición militar. Al primer... Hasta el fin de la partida vamos a poder hacer galeones y carabelas. Y aparte unos añitos de eficiencia comercial y poder comercial de barcos. Entonces esto creo que está bastante chulo. Porque si no me equivoco. Nos permite hacer estos barcos. Que son especiales. Tienen más capacidad de combate. Más tamaño de casco. Y menos desgaste naval. Blocia de movimiento de flota. Poder comercial. Voy a hacer 3 de estos. Y vamos a intentar dar la vuelta al mundo. A ver si es posible. Igual nos estampamos. Pero bueno. Por probar no pasa nada. Vale chicos. Imagino que la calabela de fuerte de Gibraltar. Nuestra señora del Pilar. Y nuestra señora de Regia. Van a conseguir dar la vuelta al mundo. ¿No? Me extrañaría mucho que no lo consiguieran. Vamos a intentarlo. Vale. Pues acabamos de completar. Una pequeña guerra. Por conquistar estos territorios a Dinamarca. Que ha aprovechado la debilidad de Inglaterra. Para atacar. Y hemos fundado también Nueva Granada. Aquí. Bueno está un poquito desperdigada. Vale. Pero bueno. La tenemos por aquí. Nos ha conquistado el Francisco Pizarro. Y unas cuantas reclamaciones chicos. Unas cuantas reclamaciones. Vale. Entonces. Vamos a proceder. A lo que viene a ser. La invasión. De México. Vale. Seguimos conquistando América. He fundado ya Nueva Castilla. Y aquí ha aparecido la rebelión de los comuneros. Que parece que en principio eso nos está aplicando como un malus de... Como un malus de poder de rebelión. O sea que en principio no nos debería molestar mucho. Igualmente estoy intentando tener cuidado. Echando una mano también a mis vasallos. Y a ver si arrancamos un poco económicamente. Porque estoy un poco fastidado. Ya nos han quitado toda la coalición. Voy a esperar un pelín más. Y enseguida voy a atacar a Austria. Y ya nos haremos con el último vasallo. La putada es que nos estamos quedando un poco atrás. En tema diplomático. Porque llevo muchos años integrando a Aragón. Está siendo bastante bastante duro. Pero bueno, no hay mucho que pueda hacer ahí salvo esperar. Al fin y al cabo es un país muy grande. Con un montón de desarrollo. Y obviamente cuando lo tengamos integrado vamos a ser mucho más fuertes. Así que hay que tener un poquito de paciencia por ahí. Dicho lo cual, ya nos permite fundar la plata. No tengo todas las provincias. Pero de parecer está contando también las de Portugal. Así que genial. No está más por el comercio global. Aranceles y dos de mercantilismo. No es lo más grande del mundo. Pero tampoco está mal. Vamos a intentar ir tirando también hacia oriente. De momento estoy colonizando por aquí. Voy a intentar llegar en cuanto podamos al cabo. Que es una zona súper importante comercialmente hablando. Y ya ir llegando hasta Filipina. Vamos a ver si llegamos bien de tiempo. ¿Vale? Como nueva reforma vamos a escoger en el cuerpo administrativo los costes de consejeros. Menos corrupción y equilibrio alta de la burguesía. Esta siempre me ha parecido una locura. Recordad también que estamos combinando ese coste de consejeros reducido con la maravilla de Florencia. Que ya tenemos al nivel 2. O sea que tenemos un menos 20% de momento. Si no fuéramos Castilla probablemente podríamos haber pillado estas ideas. Seguramente otro menos 20%. O sea pues hace unos combos muy locos. Vale pues completamos las ideas de expansión. Más poder comercial. Y bueno aquí obviamente ya nos vamos a hinchar a crecimiento colonial global. Estamos colonizando más por la plata. Intentando ir metiéndome ya por toda esta zona. Y bueno hemos aprovechado para terminar la conquista de Inglaterra. A ver si le damos paz aquí a Alsacia. Y vemos que nos ofrece de recompensa la misión. Conquistando ya sí que sí los últimos restos de Inglaterra. Al menos los que me pedía la misión. Vale. Y por aquí tenemos. Invadir Inglaterra. 50 de proyección de poder. 25 de prestigio. E influencia papal. Me encanta. Me encanta que nos dé influencia papal a acabar con los ingleses. Vale. Aquí también nos deshacemos de ese privilegio inicial que teníamos. De la nobleza faccionalista. Que consiguió tener ya un 50% de las tierras de la corona. Así que nos lo quitamos. Nos fastidaba bastante el progreso de Reforma. Pian más influencia. Un poco menos de lealtad. Era algo bastante malo. Obviamente nos lo quitamos. Y podré poner algo más interesante. Seguramente. Pues ha llegado el momento chicos. Ha finalizado la integración de Aragón. Por fin. Y es la hora de formar la nación española militarmente. Obviamente. Sí. Queremos las nuevas tradiciones y ambiciones. Y hemos perdido los diputados poderosos. Y algo más por ahí. Algunos privilegios. Ahora hay que volver a darlos. He perdido un montón de tierras en la corona. De la integración supongo que es la proporción que hay. Y aquí tenemos las nuevas ideas. Influencia papal. Colonos. Excesión de la institución. Modificador del límite de esto. Aranceles. Prestigio. Políticas diplomáticas. No está mal. También puedo subir a rango de Imperio. Vamos a darle. Unión cultural ibérica. Nice. Y no sé si tenemos alguna misión asignada para cumplir. En principio no. Vale. Pues vamos a darle caña a Austria. Ahora sí que sí. O sea. Está absolutamente loca nuestros amigos de Francia. Que van a ser un poco el big boss. Tiene pinta. Entonces lo que vamos a hacer seguramente. Sea lidiar con los franceses. Como. Bueno. Pues más tarde. Van a ser un poco los que nos la están poniendo negra. Vamos para allá. Y aquí está chicos. La unión con Austria. Igual explota la partida. Vamos a intentar que. Si viene coalicione. Galáctica. Me da a mí en la nariz. Ahora tenemos que estar. Si o si un tiempo en paz en Europa. O sea. Si no va a ser una puta locura tío. Espero que no me metan aquí. Una coalición del demonio. Imaginaos que Francia y tal. Por lo menos van a entrar. Entonces. Bueno. Nos podemos dedicar a expandirnos por. Por América y tal. Mientras tanto. O sea que tampoco es como el fin del mundo. Ya no necesitaríamos completar esta misión. Que es hacernos con dos provincias que nos faltan en el Tirol. Pero claro. Esto era vasallo de Austria. Y sigue siéndolo. Y luego es Tausburgo ¿no? Bregenz. Esto habrá que conquistarlo. Entiendo. Vale. Lo que no es si tengo claims. Aquí. No. Aparentemente no. Vale. Pues. Pues nada. Voy a intentar seguir haciéndome con los dos territorios. Vale. Chicos. Me acaba de saltar el evento de Madrid haciéndose la capital. Final 1553. En principio. Pues eso. Cambia el material. De. Tela a vidrio. 360 la tela. 3 el vidrio. En plan. Te cambia un material peor. Más eficiencia de producción y tal. Sinceramente. Creo que es. A peor. En plan. No termino de entenderlo. Porque es esto. Si es típico el. El vidrio en Madrid. Yo creo que no. Ni tiene. Especial tradición ni nada. Pero bueno. Aparentemente. Pues es. Lo que. No sé. Es un evento nuevo. Un poco raro. La verdad. Habrá que descubrir por qué es esto. La verdad. Vale. Está ahí el concilio de Trento. Obviamente nos vamos a poner en duro. Vamos a dar por culo. No creo que salte. Pero bueno. Vamos a intentarlo. Subimos el escorial. A nivel 2. Vale. Y creo que ha llegado el momento de atacar a Francia. Voy a sacarle un caso sueli primero. Por una provincia que pueda atacarle fácilmente. Y están amigados con Escocia y con Venecia. Que voy a intentar echarle rápido de la guerra. Y después centrarnos totalmente en Francia. A ver qué tal va. Y chavales. El sol ya no se pone en el imperio español. Nos da 25 prestigio. 25 legitimidad. Y 100 de influencia. Papá. No sé. Voy a tener que gastar un poco. Ni que sea en esto. El imperio donde no se pone el sol. Let's fucking go. Vale. Pues aquí vamos con la reclamación con Francia. Y atención. Porque cogemos la nueva reforma exclusiva de España. Escocia de la tierra. Más uno de los mariscales de campo españoles. Porque como ahora están los tercios. Necesitamos una nueva reforma única. Y ahí está. Vale. Pues esta es la paz que voy a pedir a Francia. Le estoy pidiendo costa. Un poco por debilitar su flota. No es muy importante. Realmente lo que tendríamos que hacer un poco por lore y por misiones. Sería un poco ir conquistando las provincias de Flandes. Pero bueno. Como digo. En principio lo que me interesa es que es debilitar lo máximo posible a Francia. Cuando las más provincias de costa le quite mejor. Más reduciré su flota. Más reduciré su capacidad de colonizar. Le estoy quitando también esta provincia que tiene por aquí. Y por supuesto el cabo. Allí en el sur. Creo que no se me está acordando nada. Tienen colonias por aquí al norte. Pero bueno. Tengo que ignorarlas de momento. En otro orden de cosas. Estoy pasando aquí un poco de sobre extensión. En otro orden de cosas. Ha estallado la guerra de... La guerra de religión. Vale. Que así poderoso. Pues yo creo que está un poco mugrida y sazonia. Y en realidad poco más. Me han hecho una derrota. Pero bueno. Nada de lo que nos debamos preocupar. Vale. Ya ha concluido la guerra de... Ha concluido la guerra de religión. Con bastante buen fin para nosotros. La religión oficial del imperio. Si no me equivoco. Pasa a ser el catolicismo. Parece que Bohemia va a ser emperador. No nos tienen mucho aprecio. No pasa nada. Y estamos invadiendo ya a los incas. Y bueno. Bastante dominado México también. Así que pinta todo bastante bien. Vale. Como reforma octava. Obviamente. Explotación del nuevo mundo. Subditos coloniales ganan más 10% de bienes producidos. Y un colono extra. Que es... Vamos a destinar a echar un cable aquí en África. Que nos estamos quedando un poco meh. Pero bueno. Tenemos bastante cacho del mundo ya pillado. Vale. Pues voy a empezar a limbarse un poquito de... De Indochina. Tenemos también... Eh... La posibilidad de desbloquear un nuevo grupo de ideas. La verdad que podría pillar un poco lo que quisiera. Entonces me apetecía. Rollo por enseñaros. Ver algo nuevo. Rollo las de mercenarios. O infraestructura o ideas de la cohorte. Creo que puede ser gracioso. Entonces... Voy a pillar las de los mercenarios. Por probarlas. Eh... Ya digo. Probablemente no sea lo mejor que podamos hacer. Pero bueno. Esto nos reduce un 25% del coste de mercenarios. He sacado unos cuantos aquí. De cara a invadir un poquito esta zona. Viene bastante gente. Espero que... Podamos ganar cómodamente. Porque si no vamos a tener un problema. Entonces voy a poner por ejemplo este tipo aquí. Y vamos a ver que va. Pues mirad. Aquí un evento nuevo. Somos la tierra de las oportunidades. Ahora más mercenarios disponibles durante 10 años. Y aparte hemos completado la conquista de los mayas. Menos coste de desarrollo. Menos coste de expulsa al minodías. Más equilibrio de alta de la purguesa. Ole, ole, ole. Mirad que evento más chulo. Le damos malta a los caballeros de Jerusalén. Creo que no son vasallos. Creo que se convierte en un... Está independiente. Sí. Pero hubiera estado guay, tío. Mira, nos dan vasallaje. O sea que realmente como que no perdemos nada. Pero... No sé si darles alianza y tal. Supongo que sí. Que va a merecer la pena. El tema es como que esté haciendo como un mogollón de vasallos. En América Latina. Que tengo que ir integrándolos. Es un poco rollo, la verdad. Pero bueno. Es un proceso extra que hay que hacer. Y enseguida nos los vamos quitando. Vale, me acaba de ser el evento de la fiebre del oro. Así que vamos a subir la aljafería a nivel 2. Es que la aljafería tampoco nos sirve mucho, en verdad. He subido el de... Estoy subiendo el de Demnate. De Demnate nivel 2 me gusta. Esto lo estamos subiendo. Y supongo que la alambra. Si la alambra es... Oh, tío. Vamos a darle a la alambra. Ok. Y completamos la conquista de los aztecas. Coste mejor al centro de comercio baratado. Menos probabilidad de agotamiento de oro. 2.600 ducados. Y reclamación sobre México permanentemente. Ahora nos piden que hagamos órdenes religiosas. Un poco lo mismo en Colombia. Voy a hacerlo. Y con todo este dinero, pues supongo que voy a acumularlo. Intentamos subir alguna al nivel 3 ya. Porque las que tengo, en plan, o no son mías directamente o no me interesan muchísimo. Y yo qué sé, podríamos hacerla en Nápoles. Pero... Prefiero esperar un poco, la verdad. Otra cosita que se puede hacer con España es poner esta doctrina naval, la Gran Armada, más 50% de ingresos de la flota de Indias. Lo cual, como veis, estamos combinando con... Si no me equivoco, perdón. El escorial. Nos está metiendo un 10% más. Luego va a ser un 20%. Creo que hay algún modificador por ahí más que voy a intentar conseguir. Vale, pues al final un poco sin quererlo. Ya veis que es bastante tarde. En 1588 he conseguido hacer la primera circunnavegación. De locos. 100 de prestigio. Y 40 de tradición naval. Obviamente no nos sirve mucho el prestigio. Pero bueno, con esto completamos la misión de cartografiar los mares. Que nos da maniobra máxima de almidante más uno hasta el final de la partida. O sea que nuestros almidantes pueden ser especialmente locos. Guau. Vale, creo que como novena reforma vamos a pillar Leviatán. Menos deseo de libertad en súbditos. Y más eficacia de supresión de rebeldes. Creo que encaja bastante. Tenemos muchísimo en un súbdito. Y todo lo que nos ayude con el deseo de libertad va a estabilizar más nuestro querido imperio. Vale, así a nivel de actualización nos ha saltado el comercio mundial. Un poco de suerte ahí. En plan, somos una mega potencia comercial. Ya que voy a terminar las ideas de los mercenarios. Están bastante chulas. Menos mantenimiento de mercenarios. Menos coste de impuestos. Habría de combate en la infantería. Puedes entrenar con los mercenarios. Permite que los mercenarios reciban instrucciones. No sé si tengo por aquí rollo una compañía. Mirad. Este de aquí. En plan, le puedo poner un general. Y entrenar. Me parece loco, tío. Luego tienes otro bonus que te permite reclutar todos los mercenarios donde quieras. Eso sí, hay planizadores grandes. En plan, no los reclutas tan rápido como en sus zonas originarias. Tienes más cantidad de mercenarios al terminarlo. Más cuando tiros posibles. Y más disciplina de mercenarios. Y a nivel de habilidades tenemos eficiencia corsaria y desgaste mientras estamos subiendo a barcos reducidos. Recuperamos la moral del ejército más rápidamente. Y forzar marcha no cuesta poder militar. Bastante chulo, la verdad. Vale, chicos. Acabo de heredar el trono de Austria. Creo que esto es bastante coña, en verdad. Porque nos viene bien. El tema es que me paso mucho de capacidad de gobierno. Y que, obviamente, prefiero tener algunos pasallos para no tener que hacerlo yo todo. El tema es que... Bueno, no sé si me voy a dejar completar ahora esta misión. Vale, en principio, solo es conquistar esta provincia del Tirol. Y puedo reanudar el árbol de misiones. El tema es que estoy un poco atascado, chicos. Porque necesitaba invadir esto. Austria no hacía aquí una fucking reclamación. Y luego tengo que conquistar todas estas provincias de Milán que son carísimas. Trañamos un montón de guerras. Todo esto es súper, súper caro. Y aparte de otra misión que nos desbloquea la mecánica del sistema de consejos. Te pide que tengas o las ideas administrativas completadas. O un rey de habilidad administrativa 6. O ganar 15 de administrativo al mes. No hago ninguna de esas cosas. Entonces, es un poco putada porque necesitas un buen rey. Pero bueno, por eso estoy un poco atascado. Y estáis viendo que pasa tanto tiempo sin que ha ganado. Vale, una misión que lleva un montón de rato atascado. Quería explorar todas las Molucas. Me faltaba esta fucking provincia. De pillar las ideas orientales. Nos da un montón de claims, si no me equivoco. Aquí en todas las Filipinas. Y nos pide a continuación que nos hagamos con las ideas al completo. Así que me pongo manos a la obra. Vale, y por fin, chicos, termino la parte... ¿Qué cojones, tío? Me falta brestia. Fuck my life. Pero bueno, hemos conquistado también todo lo de los incas. Tesoros de los incas. Nos da eficiencia comercial y menos coste de mejorar el gran proyecto. Tiene reclamaciones por todo Perú. Y la plata del Potosí que nos pide que subamos el centro de comercio de Lima al nivel 3. Creo que va a haber que desarrollar la provincia. Así que vamos a ello. Y por fin completamos la conquista italiana. Un asistido bélico. Más reputación diplomática. Nuestro gobernante va a ser un poquito mejor. Ya me falta la conquista de esta provincia de aquí. Así que vamos a por ello. Vale, pues entregamos la misión de la plata del Potosí. Transladan su capital a Lima. Desarrollan Cerro del Potosí. Y consiguen Fiebre del Oro. Que le debería dar bastantes más recursos. Y si no me equivoco... Este se pone ya en nivel 2. Y lo podemos subir a nivel 3. Que bueno, esto para que vaya volando de dinero. Vale, en el nivel 10 tenemos varias cosillas interesantes. Sobre todo yo creo esta. Menos coste de creación del núcleo del 5%. Y menos autonomía de territorio. Si hubiéramos piedrao África sería brutal. Y luego tenemos el estado Soy Yo. Que esta nos viene genial también. Creo que voy a optar más por esta. Por la cantidad de territorio que tenemos en África. Por aprovechar un poquito más. Porque tenemos como mucho territorio principal. Que no estamos aprovechando. En ese sentido. Creo que la otra, la de la autonomía está muy bien también. Y creo que es nueva. Así que genial. Vale, chicos. Pues tras una guerra mundial. He completado por fin la sucesión austríaca. Esto nos da reputación diplomática. Y más mejores relaciones durante unos cuantos años. Y el camino español, chicos. Que básicamente nos anima a conquistar los Países Bajos. Con un montón de reclamaciones por aquí. Así que vamos a tener que darle calma. Vale, chavales. He visto que si tiramos aquí unidad de oro. Que nos da moral. Bueno, todos los bonos de unidad de oro. Podemos completar una misión. Que se llama Fecho del Imperio. Que nos da menos 25% de coste de anexión diplomática. Y más capacidad de gobierno. Hasta el final de oro. Del, del... Hasta el final de la partida. Ya hagamos bastante, bastante la edad de oro. Es que vamos a darle. Y qué cojones. Se acaba de poner esto en 100%. Supongo que se ha calculado su total. Ok, ya acabo de integrar Portugal de repente. What the fuck? En fin. Voy a... Voy a ver qué coño tengo que hacer con el País. En plan, voy a apañar el País. Vale, completamos la misión de Nueva Granada. Que nos da 100 de poder diplomático. 25 de legitimidad. Menos de su libertad. Y Bogotá pasa a ser la capital. Y a nivel colonial. Yo creo que lo tenemos ya prácticamente todo. Nos falta... Eh... Si no me equivoco. Ah, será que unas órdenes sagradas en México. Vamos a hacerlas rápidamente. Eh... Ah, me falta pelo administrativo. Vale. Vale, y por fin terminamos las ideas administrativas. Menos que os de la tecnología administrativa. Más capacidad de gobierno. Pararemos estados. Podemos activar. Modificador de mantimiento de mercenarios. Y pueden hacer depósitos de suministros. Madre mía, vamos volando. Más probabilidad de colono. Puedo poner en este momento. Pero bueno, que tampoco es como súper importante. Pero lo importante es que deberíamos poder completar la misión del sistema de consejos. Ah, que me faltan tiras de la corona ahora. Vale. Solucionarlo rápidamente. Y por fin activamos la mecánica del sistema de consejos. Que es una reforma nueva de nivel 1. Más relaciones diplomáticas. Más seguridad administrativa del monarca. Y puedo revocar privilegios de estamento sin importar la lealtad ni la influencia. Por quitar todo esto a PHD. Como podéis ver. Nos los podemos cargar aunque sin importar absolutamente nada. Esto está muy guapo. Y aquí teníamos el sistema de consejos. Creo que esto. Vamos a ir acumulando unos puntos. Cuando llegue a 100 podemos gastarlos. O cuando llegue a 50, perdón. Podemos ir gastándolos en estas cosas. ¿Vale? Pues venga, ya lo iremos viendo. Vale, ojito. ¿Sale este icono? Pues se puede usar la interacción gubernamental. Convocar el consejo real. Lograríamos 10 años de más poder administrativo. Más consejos disponibles. Menos coste de consejero. Vale, tenemos que elegir ahora, ¿no? Puedes elegir uno de estos modificadores. ¿Estás seguro? Sí. Coste de consejero. Reducción de inflación. Un misionero. Venga. Y no se le va a convertir. ¿Qué va a hacer aquí? Vale, tenemos el virreinato de Nueva España. Más ganancias globales. Deseo de libertad reducido por desarrollo. Los escrituras al final de la partida. Y una política diplomática gratis. México pasa a ser la capital. Ostras, que Gerdes me entienden de pensar. Vale. Y no puedo hacer nada de momento. Es Salamanca. Vale, bueno. Vale, muy loco. Con el término de la misión de las islas filipinas. Fijaos en lo que da. Se empieza a producir clavo en Sevilla. Convierte la religión del área a catálico. Y finalmente el nivel de comercio sube en uno. Pero clavo en Sevilla. ¿Qué? Esto está muy roto, chicos. Esto está muy roto. Esta provincia va a dar muchísima pasta ahora. Tío, esto es muy loco, ¿eh? No sé. Estoy flipando. Vale, en el tier de separación de poderes están todas bastante bien. Más eficiencia administrativa. Más política gratis. Y esta es que no pierdes estabilidad armorial monarca. Y aparte tiene un poco más de poder diplomático. Me gustan muchísimo todos. Yo creo que la mejor sería esta. Realmente. Están todas muy bien. Pero me voy a quedar con esta. ¿Vale? Estamos pillando ahora también las ideas ofensivas. Gente un poco más gordos. Pero bueno. Yo estoy cerca de terminar el árbol de misiones. Vale, chicos. Y con esto vamos a terminar ya. Tenemos dos misiones más que completar. La primera es los Países Bajos Españoles. Requiere hacerse con todos los Países Bajos. Y convertir la religión de los mismos al catolicismo. Nos da más eficiencia comercial y menos priorización comercial en los nodos que no sean nuestros. Muy fuerte esto. Obviamente. Y otro perfeccionar los tercios. Pues que van a ganar más instrucción militar más rápidamente. Y se van a reforzar antes. Por lo tanto son una unidad mucho mejor. ¿Quedaría la misión de la monarquía universal, chicos? Esa misión nos pide que básicamente destruyamos el sacro de Imperio Romano o lo reformemos. Y luego por otro lado nos quedarían algunas misiones por América. Pero bueno. Hay que dejar algo para que lo probéis vuestros mismos. Esta partida igualmente la voy a volver a hacer en Iron Man. En directo. Así que ya la terminaremos. Porque obviamente aquí estoy en modo sin logros. Porque creo que si no, no tendría gracia. Espero que os haya gustado la guía. Un poco ver la partida echando un vistazo a las misiones y todo esto. Espero que me haya quedado demasiado largo. Y nos vemos en el próximo vídeo, chicos. Cuidaos mucho. Chao, chao.